Hola a todos, mi nombre es Andrés Arango, estudiante de Ingeniería Industrial a la Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. En el video del día de hoy vamos a hablar y a exponer acerca de la innovación y creación de empresas de base tecnológica. Este video, perdón, este mapa mental lo realicé con base en algunos videos que nos presentó el profesor José Cogoyo. Son seis videos, siete videos, perdón, muy interesantes a propósito. Como en otros mapas podemos encontrar en la webgrafía todo el material de donde extrajimos información, todas las páginas web. Adicional vamos a encontrar los videos de donde extrajimos la información para realizar el mapa. En nuestro primer video que habla sobre innovación en la era digital en Colombia, Este video trata sobre, es de unos panelistas, invitan unos personas, empresarios. Es un programa de la Universidad de los Andes, la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes crea un programa en YouTube. Se llama Programa Colombia Productiva Gerentes 4.0 Donde enseñan a las personas herramientas para dirigir sus empresas o para innovar en cuestiones tecnológicas o de recursos humanos, etc. La innovación en Colombia, entonces vamos a mostrar a los tres panelistas de este video. Los presentan al señor Alejandro Casas, es CEO de Symetric. Durante el video él presenta a su empresa como un conciliador universal o una app. Es una app como de finanzas para las empresas. El otro y la otra invitada es la señora Mónica Patiño, dice que es la cofundadora de Servi-Información. Es sobre mapas digitales, su empresa. Y el tercero es Andrés Bilbao, el cual es cofundador de Rappi. Es una app que todos conocemos. Mi mapa lo diseñé, voy a tratar de explicarlo. Durante el video fueron cuatro preguntas globales, de las cuales cada pregunta la respondía cada invitado. Entonces en la parte superior podemos ver las cuatro preguntas que realizó el moderador del video. Y en cada uno de nuestros invitados podemos encontrar las respuestas. A la primera pregunta de fundación de la empresa, cómo fue el proceso y los grandes hitos del desarrollo de la empresa. El señor Alejandro Casas, pues él empieza hablando acerca de sus inicios. Cuando inició con la empresa era sobre un problema de devoluciones de ropa y él intentó solucionarlo por medio de una app. Él se dio cuenta que el mercado no estaba funcionando y él explica que hace un pivot. Es como un cambio de idea de negocio. Aquí podemos ver que él se adapta al mercado cuando realiza ese cambio. Y descubre un problema de control financiero en las empresas. Ese es Symetric, el conciliador universal de Alejandro Casas. El siguiente es Servi Información y son mapas digitales. Ella cuenta que al principio fueron mapas muy rústicos y que en el 2005 entra a Google Maps con los mapas gratis. Por lo cual ella pues siente que perdió todo su esfuerzo. Pero no desfallece y sigue buscando la forma de aliarse con Google Maps. Ella cuenta que en algún momento pues logra contactar al representante de Google Maps. Y hoy en día es la representación de Google Maps y Google Cloud para Colombia. Cloud para Colombia. El tercero es Rappi. El señor Andrés Bilbao presenta pues que ellos al principio encuentran muy pocos clientes en Colombia y varios clientes regados por todo el mundo. Y es de ese problema ellos encuentran una solución que es expandirse por Latinoamérica. Y si no estoy malo, hoy en día están en siete países de Latinoamérica. Él dice que cuenta que inician regalando donas para descargas. Lo cual es un impulso para iniciar una empresa muy bueno. Y él siempre presenta que él siempre está diciendo que va a quebrar, que va a quebrar, que en cinco ocasiones casi se quiebra. Pero pues ya sabemos el final de la historia de Rappi. El segundo, la segunda pregunta que hacen es acerca del punto decisivo y que hicieron para salir adelante. El señor Alejandro Casas presenta pues que por defecto cuando uno inicia un emprendimiento pues no tiene nada, no tiene nada que perder. Entonces pues hay que lanzarse. Hay que hacerlo. Haciéndolo es cuando uno se da cuenta que está mal y que está bien. Pero pues si uno no cruza esa barrera de miedo, no va a saber qué puede pasar. Es lo que nos expone Alejandro Casas. Mónica Patiño nos habla sobre un momento de inflexión y de pensar distinto. Estoy de acuerdo cuando uno piensa distinto, crea nuevas ideas y ella da el ejemplo de la hermana que hace no sé cuántos años, 10, 15 años, pensaba que todo el mundo debía tener un mapa en el bolsillo. Y hoy en día es una realidad con Google Maps. Interesante la historia. Y dice que hay que arriesgarse. Andrés Bilbao dice que ese momento decisivo, él dice que hay que despegarse de las cosas. Da un ejemplo de la leche derramada, leche dejada. Y es lo mismo del punto de inflexión, que nos hablaba Mónica Patiño y del pivot, que habla Alejandro Casas. Donde si un emprendimiento no está funcionando, hay que buscar nuevos horizontes, otro mercado donde podamos incursionar. El tercero, la pregunta que les hacen es que requieren un equipo directivo para salir de la crisis. Creo que durante el video no responden la pregunta exactamente, pero pues voy a dar las respuestas que ellos dieron. Y Alejandro Casas invita a estar incómodo. Él dice que cuando está cómodo se pone chinches en la silla, con tal de él estarse moviendo, estar mirando cuál es lo que el mercado hoy en día demanda. Que siempre estar a la vanguardia, siempre estar mirando las tecnologías que vienen en un futuro para adaptarlas a la empresa. Y Mónica Patiño dice que hay que arriesgarse para salir adelante. Es lo mismo que decía Alejandro Casas, no hay que tener miedo, hay que lanzarse para saber cuál es el error. Y el señor Andrés Bilbao dice que hay que tomar decisiones rápidas. Él dice, si esto no sirve lo voto, cambio, si tengo que sacar 15 empleados, saco 15 empleados, pero continúo con mi empresa. Y por último, ¿cuál es la importancia del emprendimiento en el desarrollo del país? El señor Alejandro Casas dice que la tecnología lo entrelaza todo y que un negocio sin tecnología no es pensado. Él dice que hay que incursionar la tecnología a todas las áreas de la empresa. Tiene razón completamente. Sin tecnología una empresa no subsistiría, no existiría. Creo que en otros mapas hablamos sobre que no es solamente presentarle un computador a la empresa, sino va más allá. Hay que introducir nuevas tecnologías, hay que introducir robots, energías renovables. Todo este tipo de cosas que en un futuro es lo que nos está demandando. Mónica Patiño dice que en Colombia falta colaboración. Pienso que estamos en un país dividido, donde es difícil crear una empresa porque hay muy pocas ayudas. Pero bueno, estos ya son temas políticos que ya se tendrán que debatir en otros ámbitos. Andrés Bilbao dice que tenemos la recursividad en Colombia, la tenemos. No hay que confundir recursividad con malicia indígena porque también la tenemos, pero esta no es que nos represente muy bien ante el mundo. La ambición la tenemos, tenemos ganas de salir adelante y tenemos que ponerlo en marcha. Ese sería nuestro primer brazo del mapa, nuestro primer video, el webinar de innovación en la era digital en Colombia. Nuestro segundo video habla sobre innovación, tecnología y crecimiento y habla sobre redes inteligentes. La expone un señor, es de una empresa que se llama Accenture y es sobre redes inteligentes. Él dice que porque es fundamental innovar, y dice que en el contexto presente en el que estamos, tanto contexto económico como energético, regulatorio y de medio ambiente, se crean unos retos y unas necesidades. Dice que hay momentos en los que las soluciones tradicionales no sirven y hay que combinarlas, las nuevas soluciones, con las tradicionales. En eso consiste la innovación con una finalidad de tres objetivos. Aumentar infraestructuras, reducir costes operativos y una inversión mínima. Es lo que busca un ingeniero finalmente. Inversión mínima, reducción de costos y crear algo nuevo o aumentar infraestructuras. Dice que la empresa Accenture funciona en cuatro áreas fundamentales. Una es Smart Grid, que son redes eléctricas, redes eléctricas comunes como las que conocemos. Y dice que tienen retos de distribución y baja tensión. En eso es lo que piensan innovar. Hay otra que es Smart Building. Dice que son gestiones inteligentes de edificios, edificios inteligentes. Y dice que los retos son ahorro, eficiencia y optimización en mantenimiento. Sabemos que en Nueva York existen rascacielos inmensos donde un mantenimiento es muy costoso. Ellos piensan innovar en la optimización de ese mantenimiento. Otro es Smart Energy. Dice que es infraestructura para la generación. Lo que ellos piensan innovar es en las energías renovables y en las convencionales, mejorarlas. Las que ya existen. Acá podemos ver un ejemplo de los paneles solares, la energía eólica, etc. Y piensan también innovar en algo que se llama Smart City. Y es dotar de inteligencia la infraestructura de la ciudad. O sea, plataformas para disposición del ciudadano. Yo pienso que podrían ser como parques, generadores de electricidad por medio de paneles solares donde podamos conectar el celular a una USB. Un ejemplo muy claro es en el aeropuerto El Dorado hay unas bicicletas en las cuales mientras das pedal puedes conectar el celular. Vas creando energía por medio de un motor de una bobina, generadora de electricidad que va creando energía, electricidad y te va cargando el celular. Pienso que es algo así la idea de Smart City lo que ellos piensan en ese video. Ese sería nuestro segundo video. Nuestro tercer video se llama Conozca cómo se ve Colombia en la era digital. Es un video muy interesante. También es como una especie de panel presencial y habla sobre la narrativa digital y la historia. Y el otro tema es la nación en las redes. Cómo se ve Colombia en YouTube. Cómo se ve Colombia en YouTube.